Realmente, no sabía yo. Y esos son los que me dieron la razón, dice. Está todo reconocido mundialmente, dice. Estamos viendo televisión en nuestra nación. Por eso nos interesó a venir a su nación, dice yo, a su pueblo, para hacerle una entrevista, dice. Entonces, son tres reporteros que me visitaron, haciéndome entrevistas. Muchas preguntas. ¿Sí? ¿Y qué se siente así? Que la gente lo quiere mucho. Es lo que le iba a preguntar, perdón. ¿Desde cuántos años empezó usted a...? Empecé la payasada en 1960. Fui maromero tipo circo. Fui maromero tipo circo. Pero fue el año de 1960. Es donde vi la primera función. Es cuando empecé a tener muchos contratos. ¿De dónde es usted? Soy de San Juan, yo lo te peto. Yo lo te peto. Anduve todo, todo, toda esta región y todo. Entre Guerrero y Michoacán. Todo para abajo, todo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, todo a nube. Ajá. Por Tehuacán, por San Arroyo, Chilat. Muchas partes, muchas partes recorriendo. Sí, al menos, por ejemplo, por donde yo he ido, yo voy. Luego siempre lo veo. Ajá, sí, pues exactamente, sí. Y muy querido por el público, ¿eh? Pues cuando la maroma se acabó, mi público dice, entra a los rodeos, dice, porque queremos ver tu show, dice. Ajá. Queremos ver tu espectáculo, dice. Entra a los rodeos. Entonces, fue el público que me animó para que yo entrara a los rodeos. Así fue que empecé a trabajar al jaripeo. Una preguntita. Sí. Y esos sonitos verdes. No me he dado cuenta que usted tiene sus ojos claros. ¿Sí? Hasta ahorita que lo estoy viendo de cerca. Ajá. Sí, ¿verdad? ¿De dónde los heredamos? Pues qué sabio. ¿Su mamá, su papá, la abuela? Imagino que ya sea de mi mamá o de mi papá, pero todavía no uso leches. Pero ahí otros ya están usando lentes. No, para la edad que usted tiene, usted está muy bien. Los que están menos de mi edad ya están usando lentes y yo, gracias Dios, todavía veo, todavía veo de todas las chavacas. Qué bien, qué bueno. Entonces, ¿ya está por cumplir 90 años? Sí, ya estoy para cumplir 90 años. Ah, no, mire qué bien. Estoy pensando, si llegado los 90 años, concreto los 90, Y todavía lo puedo, pues, seguir al carpeo. Porque me gusta, pues, me gusta. Pero si ya me morí, pues, me modas. No, no. Pero cuando yo, cuando yo me muera, creo que van a pasarlo en internet. Sí, desde luego. De los que conocieron, al payasito Chiquilín, ya está muerto. Invita a su velorio, a su entierro. Y este, y la pregunta es, ¿cuál es su verdadero nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi verdadero nombre es Venustiano Martínez, el payaso, Chiquilín. Los reporteros de aquí, ¿qué significa Chiquilín? Por tener cuerpo chiquito, chiquilín, chiquito. Ah, bueno. ¿Qué significa Chiquilín? Ajá. Qué bien, qué bien. Me da gusto siempre y luego lo veo. Ajá, sí, puedo. Y me doy cuenta cómo la gente lo quiere. Sí, sí, es cierto. La gente aprecia mi espectáculo. Sí, sí, sí. Hago divertido a los niños, a las niñas y a las personas que son de gusto. Sí. Y una de las cosas que veo por usted siempre es que usted siempre es muy puntual. Ajá, sí, pues. Ajá, sí. Siempre usted es de los primeros que llegue. Ándale, exactamente. Para no se aburre el público, allá entro a presentar el espectáculo. Ya el público ya está entreteniendo, mientras empieza el caripeo. Ajá. Gracias. Ya cuando entra el primer toro, yo ya salgo para afuera. Ya está listo. Ajá, ya estoy para afuera. Qué bien, qué bueno. Pues me da gusto saludarlo. Gracias, gracias. Platicar con usted. ¿Desde cuándo quería yo platicarlo? Ah, bueno, exacto. Saber un poco más de usted. Sí, exactamente, sí. Sí, siempre lo veo trabajando, pero no había podido agarrarlo así. Exactamente. Sí, hicieron mi homenaje en Oaxaca. ¿Verdad que apenas hubo algo que también presentaron en una revista? Exactamente. Para que salió la revista. Este, fue donde, pues, hicieron muchas preguntas y ahí es cuando salió mi historia. Ajá, sí, 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 este. Así se enseñó mi historia. Y así fue que estoy reconocido mundialmente. Yo no sabía. Yo no sabía. Ajá. Sí, no sabía yo. Sí. Y no, no nada más es a nivel aquí del Estado, ni nada más. México, ya usted ya es mundial, ya. Exactamente. Sí, estoy reconocido mundialmente. Oh, mire. Esta es mi historia. Aquí está. Se mojó. Se pegó. La maroma de San Juan de Olatepet. Símbolo de cultura y tradición. Vale, 50 pesos. ¿Y esta foto? Se los invito. ¿Y esta foto? ¿Cuál, mire? ¿Esta foto? Ahí sí, es donde estoy bailando. Pero usted se ve muy joven. Sí, otro traje. Ahí tenía yo 30 años. Ahí tenía yo 30 años. Tuve, llegué a tener ocho trajes. Ocho vestuarios, sí. ¿Y usted se acuerda dónde es aquí? Este. ¿Dónde, qué pueblo fue? Oh, ese lo tomaron en mi pueblo. En San Juan. Ahí viene la foto de la maroma. Esta la vamos a ver con calmita la revista. Ah, pero son fotos de usted de hace tiempo. Sí. La maroma. ¿Cómo nace la maroma aquí? ¿Por qué o cómo? ¿Siempre ha sido de aquí o la trajeron de otro lado? Por la maroma se fundó de otro grupo. Ahí viene una persona. Estuve en ese. Aquel año estuve en la maroma. Primero maroma. Primero maromero. Pero aquí usted está muy joven usted. Sí, Ándeles, sí. Tengo ya 30 años. Aquí estoy. Aquí hago el gimnasio de la barra. Ajá. Y estoy en la barra. Ajá. Voy a dar vueltas como corredizo. Aquí estoy igual. En la barra. Ahí están los cuadros. Tipo circo. Algunos de, algunos de sus hijos, si es que tienen, sigue la tradición o ya no? Ya no. Me acompañaron dos, pero luego dejaron. Pero ahí viene uno de mis hijos. Que me acompañó también. Aquí ya es de más, más recientes. Ándeles, sí. Ajá. Estoy. Se ve muy interesante. Con, con calma después la voy a ver bien despacito. Exacto. Sí, con calma. Sí, con calma para verla, para leer. Darse cuenta de la historia. Ajá. Como, ¿sí? Sí. Qué bien, qué bueno. Desde cuando era yo niño, armaba yo mi cuadro de trapezo. Ajá. Ese cuadro que vio en la barra. Ajá. Desde que era yo niñito. Mi papá tenía un muñeco. Y ese muñeco me armaba yo en el trapezo y lo metía yo. Ese chiquito armé mi cuadro. Ya lo trae usted ya desde niño. Ándale, yo no sabía que yo era mi don. Ajá. Qué bien. No sabía que yo era mi don. Necesito, de verdad que a mí me admira mucho usted. Ajá. Y ese entusiasmo, esas ganas que usted tiene. Exactamente. Porque 90 años y andar trabajando no cualquiera. Cuando aquel tiempo, cuando yo empecé a hablar de la función de la maroma, los de mi pueblo trataron a un amigo de México. Y ese señor vio cómo trabajé y al siguiente día preguntó dónde vive el payasito que trabajó. No quiere usted ir conmigo para México, dice, le voy a dar una casa para su dormitorio y una casa para su cocina, dice. Y no le voy a cobrar renta, lo voy a cobrar renta, lo voy a colocar, dice, en el, en el, en el, como se llama, este, como se llama, hombre. Sí, 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 no sé en este momento, pero sí, sí, tengo la idea de lo que me dice. Para que estuviera usted ahí. Parece que el Palacio de Villas Arte, ¿no? Sí, parece que sí, el Palacio de Villas Arte, lo voy a colocar allá para que usted estudie, dice, para que salga usted ser un buen artista, dice, y le voy a dar una casa para su dormitorio, una, para cocina, dice, y no le voy a cobrar renta, dice. Pero con lo que ya sabía y eso ya está agarrado. Y eso va a trabajar, dice, en los teatros para mientras, dice, va a trabajar para que dame este para ese pan, dice, y va a estudiar en el Palacio de Villas Arte, dice, para que salga usted una vez ser un gran artista, dice. Ya cuando salga usted, dice, tuvo usted su carrera de artista, dice, ya recojo mi casa, levanto y compro su casa, dice. O sea, hay dinero. ¿A los cuántos años fue eso? Aquel año. No, muchas gracias, les dije. Mas no sabía yo que traía yo ese don de ser artista. Ajá, ya, dato. Pues sin necesidad de ir a las de Villas Arte, que de ser artista. Mire, gracias a Dios. Es un gusto, un gusto. Es lo que me pongo a pensar, es que ya traía yo ese don, ya traía yo ese don, porque ese don quisiera estudiar en el Palacio de Villas Arte, y no acepté. Pero a la larga salí ser artista. Mire, gracias a Dios. Sí, estoy reconocido. Pues un gusto saludarlo, eh, me da muchísimo gusto. Estoy reconocido mundialmente. Payasito chiquilín. Payasito chiquilín. ¿Qué significa chiquilín? Por tener cuervo chiquito. Acá, así fue la cosa. Ya viene, ahí viene todo mi historia. Gracias.